Hola a todos Soy de MM Y aquí volvemos a la carga con Europa Universalis 4 Con el Golden Century En el anterior capítulo Habíamos conseguido, nos habían jodido Por culpa de mi expansión agresiva y de haberla liada Un poquito Nos habían quitado Nápoles Y Florencia, que ahora mismo ya Florencia está Hasta luego Se la ha comido Roma, o sea el Papa Y Nosotros ya estamos con nuestras dos primeras Colonias liados, vale, esta la tenemos casi a 500 Si os acordáis, ya la tenemos casi a la mitad Vale Y esta también está por 333 Como mis suscriptores en el momento que estoy grabando el vídeo Bueno, estamos por 334 ¡Buh! Los comuneros Vale, vamos a poner este ¿Cuántos años le quedan por vivir a nuestro rey? Hmm Le quedan unos cuantos, eh Vale, hay que meter esto, sí o sí Si no se nos muere la colonia del tirón Y lo último que me falta es que se me muera la colonia Vale, luego pillaremos esta Que es un estuario, vale Y por aquí había otro Y este Nada, me gusta, me gusta como me está quedando la partida Vale, 67 meses 10 años aún Vale, hasta 1510 Vale, luego nos comeremos a Nápoles ¿A Nápoles o al Papa? Bueno, el Papa está con Inglaterra, eh Vale Ha crecido mucho el Papa Papa, Papa, si baila mi Papa, el cabrón Se ha puesto fuertecito Vale, esto sigue creciendo Vale, mira Es expansionista más crecimiento De las colonias Perfecto Vale Ponernos ya al principio con dos colonias del tirón Está muy bien, eso sí, claro Hay que mantener Y vale una pasta, ¿vale? Estamos pagando 6 monedas por las colonias A ver, a ver, a ver, a ver Teatro anatómico Vale 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 Tenemos un poquito de más de capacidad de innovación, ¿no? Esto que nos da Buah, qué mal Qué mal vamos de poder diplomático, eh Claro, vamos muy mal Ah, claro Estamos integrando aquí A Luca A ver Vale Vale Pues esto será una colonia penal a partir de ahora Vale También es azúcar El azúcar se vende bien Vale Vale Vale, yo aquí metería una idea militar Como podrían ser las ideas de calidad Yo creo que es casi casi lo más interesante que podemos meter ahora mismo Suerte es que tenemos un porrón de aquí, ¿eh? De puntos Tendríamos 10 en total ¿Vale? Si no, no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo Y ahora a ver si conseguimos ya anexionar de una puta vez Mira, asimilación Perfecto Venga Venga, ideas de calidad Ah, no, ideas de estas No, de estas no me interesan No Vale, 700 Ya solo nos faltan 300, ¿eh? 300 espartanos A ver El amigo de la reina, con suerte, se convierte en consejero Vamos a poner este en San Cristóbal, 100 más De puta madre Nos han mandado a 100 presos, seguro De puta madre Cuando tengamos eso notaremos un cambio impresionante A ver Vale, los pretendientes de Lisboa Vale, vamos a tener que ayudar un poquito A esta gente Vamos a perder bastantes monedas al mes, ¿eh? Vale Vale, pues venga Vamos a darle a matar y le Vale Vale, un mes más Por fin Vamos a por ellos Bueno, podemos ir todos A ver, un segundo Vale, separa los Perfecto Somos la sexta superpotencia, ¿eh? Hemos perdido aquí un poquito de fuerza, ¿eh? Vale 814 Crecemos 80 al año Y hay un 10% de crecer aún más Vale Vale Vale, esta siempre es buenísima, ¿vale? Eh, 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 que se me ha olvidado Mantenimiento del ejército Mantenimiento del ejército a cero Vale, que las colonias piden mucho Vale, seguimos Vale, por fin Vale, por fin Vale, por fin Por fin Tenemos Luca Vale, el tema es Me hacen falta esos Me los puedo tener Pero es que aquí me los van a violar Me atrima Vale, el tema es Si ellos son protestantes, me cago en su raza Vale A ver, vosotros me gustaría que volvierais Que vinierais para aquí Eh, 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 pausa Que yo creo que de barco si que voy pasado, eh Si, de barco os voy pasadísimo Vale, y ahora que tal Perfecto, vale Venga, vais a buscar a esos Que es eso que nos ahorramos Necesito dinero, ella Necesito dinero por un tubo Vale, por fin esto ya casi está, eh Por fin Bueno, más bien dicho que se enganchen aquí Y vamos a ir a proteger eso Que en principio no se van a levantar Pero por si acaso Esa la cobraríamos pasta Pero es que me interesa hacer la otra colonia Vale, pues azúcar Vale, pues azúcar Venga, que se venga aquí Y de aquí lo mandamos allí Bueno, la otra opción, espérate Que se espera aquí Es tontería, es tontería Ahora cuando ya lleguen Lo mandamos tranquilamente Vale, 18 meses Casi casi entramos en otro más de esto Vale, solo podemos entrar En una edad de oro Una vez por campaña Ahora Francia sí que saliría conmigo Nos podríamos volver a liar con Francia A mí yo creo que me interesa Me interesa bastante Aunque me sobrepase Me interesa tener a Francia de aliada Lo siento mucho Pero si nos queremos meter aquí En una guerra luego Contra los marruecos O contra quien sea Vale, ¿cómo van estos? Vale, están a punto de llegar Este que se engancha El transporte Vale, más 90 al año O sea, son 100 y 100 Vale, 3 años En 3 años ese ya está hecha Si no es antes, eh Vale, esto es hasta la siguiente era O sea, que en la siguiente era Todo esto cambia Mira, Puerto Rico Guadalupe, Dominica, Martinica Seguramente alguien me esté viendo De algún sitio de por aquí Vale, a ver Vale, a ver Sí, lo vamos a poner por el puntito, eh Vale, misión ¿Qué misión hay? ¿Qué misión hemos cumplido? Vale, puertos de África Occidental Vale, pues mira Hemos conseguido eso Bienvenido, o sea, ¿no? Vale, es un puto territorio Pero ¿por qué? Vale, porque solo podemos tener 15 estados Y ya los tenemos Entonces solo podemos tener 15 estados Y ya los tenemos Vale, aquí mejoraremos Y tendremos más estados 1511, 3 años Bueno Es un poco una putada eso, eh Buu, 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 buu Cuántas cosas, cuántas cosas Vale No, no, no No puedo gastarme 200 y pico ¿Estamos locos? Aunque esto ya casi está, ¿eh? Vale, volveremos a tener un poquito de pasta ¿Qué le falta? Vale, no hay menos ¿Vale? Era de la Reforma Vamos a ver qué hay de nuevo aquí Permite conflictos religiosos Vale, a ver Sí que me interesas Vamos a ver la Era de la Reforma ¿Dónde coño se... aquí, perdón Religión impuesta Vale, dice El bloqueo sobre Asidio también influye Vale, es todo como de la Reforma, ¿no? Por lo que estoy viendo No es que me interese mucho No es que me interese mucho El absolutismo era de las regulaciones B Poseer todas las provincias de tu grupo cultural Convertir a menos de provincias de tu fe Tener varias naciones coloniales como súbditos Vale, bueno Son un poco mierdas Ya me diríais a ver Qué es lo mejor que puedo hacer en esta época Pero bueno No me llama mucho La verdad Lo que sí me llama Es que esto ya acaba de una puta vez Vale, ya que falta poquito, ¿eh? Vamos a darle un poquito de leña al Monomix Los comerciantes locales Piden ayuda Vale, vamos a poner ese Vale, por fin Ya se ha acabado San Cristóbal Vale, me gustaría que tuviera menos autonomía Pero bueno No podemos hacer nada contra eso Vale, vamos a darle un poquito de velocidad Vale, que se vengan aquí a Sevilla, hombre En guerra contra Genova Y en guerra contra Saboya Y hoy le va ganando Genova Vale, porque Suiza apareció por ahí Vale, a ver qué misiones tenemos Recuperar Portugal Que lo vamos a hacer Vale, hay que conquistar esto Y eso Vale, lo malo de eso es que lo tiene Venecia Y esto se podría hacer, ¿eh? Vale Vale, lo malo de eso es que lo tiene Venecia Vale, o sea que yo aquí no tengo No tengo nada Vale, vamos a construir por aquí una red de espionaje Vale, también Contra esta gente Y contra Nápoles Bosnia y Florencia Vale Y el tirón Sabes lo que hay Vale, yo dejo pasar a todo el mundo Y que se espabilen Vale Vale, ¿cómo van estos? 35% de posibilidades, ¿sabes? De que venga más gente Madre mía Esto va a ir viento en popa Toda vela Vale, café Vale Vale, estos son Zonas totalmente distintas Una a la otra No, no, aquí estamos triunfando Hoy con el Caribe Y más que vamos a triunfar Dios Se han acabado las treguas Por fin Podemos ir a la guerra Oh, qué ganas tenía ya de esto Eh, ¿cuántas monedas tenemos? Si los subo a tope ¿Por qué perdemos tanta pasta, tío? Menos cuatro monedas mensuales, tío ¿Por qué tanta pasta? Vale, ya las puedo desactivar Es que perdemos mucha pasta A ver, que tenemos más o menos un colchoncito, ¿vale? Pero que es un colchoncito No os penséis que es un dineral Vale, y esto avanza a pasos agigantados Yo por lo menos por esta zona Que sería lo más lógico que estén Aún no ha llegado ni Dios ¿Vale? Y nosotros ya estamos conquistando el Caribe A ver, déjame ver mis barcos aquí Estos No sé cuánto tiempo llevo también Espera un segundito que lo miro Que luego siempre me salen unos vídeos Demasiado grandes Vale, yo creo que más o menos Debe rondar también la media horita O nos estamos pasando ya ¿Vale? Así que dejarme mirar una cosita Vale, lo que tendríamos que hacer es este El de Venecia Que nos llevaríamos más monedas Vale Y a los mercaderes Vale, lo tenemos en Túnez Y en Safi Alejandría ¿Y dónde está Safi? Aquí abajo, ¿no? Vale, yo creo que más o menos Lo tenemos bien, ¿eh? Vale Vale, ahora tenemos a Aragón Integrado al 20% Vale, 551 Vale, pues Vamos a dejar el capítulo por aquí Yo creo que más o menos Ha salido un capítulo guay ¿Vale? Ya tenemos dos colonias Proceso de la tercera colonia Vale, ya estamos construyendo redes de espionaje Para poder atacar como mínimo Yo quiero atacar a Nápoles Bosnia Bosnia es pequeña, ¿vale? O sea, no creo que me haga nada Bosnia Lo malo es que tenemos aquí a los otomanos A ver qué desarrollo tiene esta gente 28 Bueno, podríamos quitar a Nápoles Nápoles y Salerno ¿Cómo han triunfado, no? Esa gente 18 18 rebeldes 18 rebeldes Mira, Nápoles sería una cosa guay, ¿eh? Tiene muchos puntos Está bastante bien Vale, vamos 7 años por delante Así que venga Vamos a meterle esto Tradición militar más 1 Y en breve tenemos la fuerza del misionero A tope Puta era de la reforma, ¿eh? Odio la era de la reforma Con lo que me gustaba la otra Pues eso Mil gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo De Europa Universalis 4